Especiales Cristovisión presenta Sagrada Eucaristía con Benedicto XVI y los nuevos Cardenales Sagrada Eucaristía con Benedicto XVI Un saludo amigos, amigas, estamos en directo desde el Vaticano, desde la Basílica de San Pedro Para vivir nuevamente con ustedes este día tan grande para nuestro país La Santa Misa que el Santo Padre Benedicto XVI celebrará con los nuevos Cardenales Entre ellos nuestro Arzobispo de Bogotá, el señor Rubén Salazar Gómez Un abrazo para todos ustedes desde los estudios de Cristovisión Les estamos acompañando para que vivamos juntos esta celebración eucarística De la Santa Misa del Santo Padre Benedicto XVI con los nuevos Cardenales En la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Recordamos que el Santo Padre había anunciado el pasado 24 de Octubre Que en el marco del Sino de los Obispos y del Año de la Fe Que haría un consistorio en el que se proponía crear seis nuevos miembros del Colegio Cardenalicio A quienes vemos algunos aquí en pantalla La novedad de este consistorio es que entre los nueve purpurados no hay ni un solo europeo Y uno, el filipino, Monseñor Tagle, es relativamente joven para lo acostumbrado en estos casos Los Cardenales, explicaba entonces el Santo Padre Tienen la misión de ayudar al sucesor de Pedro en el desempeño de su ministerio De confirmar a los hermanos en la fe Y ser principio y fundamento de la unidad y de la comunión de la Iglesia Este sábado, ayer, efectivamente, el Papa Benedicto XVI Cumplió su palabra Los nuevos purpurados son James Michael Harvey, ex-prefecto de la Casa Pontificia y archipreste de la Basílica Papal de San Pablo, Extramuros Bechara Butrufray, que es patriarca de Antioquía de los Maronitas, en el Líbano Basilios Clemisto Tunkal, arzobispo mayor de Tribandum de los Ciro Malancareces, en India John Olurufemi, onayekan, arzobispo de Abuya, en Nigeria Monseñor Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, en Colombia Y Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, en Filipinas Los nuevos cardenales, como explicaba el romano pontífice ayer Desempeñan su ministerio al servicio de la Santa Sede O como padres y pastores de iglesias particulares en varias partes del mundo Este sábado, tras el consistorio Que llevamos también en directo a través del Canal Cristo Visión Y que ustedes pudieron participar y compartir con nosotros, como es tradicional Tuvieron lugar también en el Vaticano las visitas de cortesía a los nuevos cardenales Por parte de familiares, amigos, conocidos En el caso particular de Monseñor Rubén Salazar También con un nutrido grupo de sacerdotes de varias arquidiócesis Y también amigos y familiares que estuvieron con él en este momento tan especial Cuando recibió de manos de Benedicto XVI el cardenalato Para ayudar a servir al Santo Padre en la Iglesia de Roma Sin dejar, obviamente, la sede aquí en Bogotá Como arzobispo de Bogotá El único arzobispo, el único cardenal iberoamericano, en efecto Fue nuestro arzobispo colombiano, Monseñor Rubén Salazar Gómez Que recibió a sus allegados e invitados en la Sala Ducal Una sala que habilitaron especialmente para que Monseñor Rubén Recibiera a quienes quisieran saludarle Y hoy, domingo, Solemnidad de Cristo, Rey del Universo Último domingo del año litúrgico El próximo domingo ya estaremos iniciando el tiempo del Adviento Aquí en la Basílica Vaticana, Benedicto XVI Presidirá esta concelebración eucarística Con los nuevos cardenales, los que recibieron ayer su cardenalato Al inicio de la celebración Estamos, entonces, comenzando esta celebración Estamos esperando la procesión que trae consigo al Santo Padre Para iniciar esta Santa Eucaristía Estamos aquí en la Basílica San Pedro, en el Vaticano Y ya estamos anunciando la llegada del Santo Padre Y el comienzo de esta solemne celebración eucarística En la solemnidad de Cristo, Rey del Universo Escuchemos el sonido ambiente aquí en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano La BB 1 La BB 1 La BB 1 La BB 1 La BB 3 La BB 1 La imagen de San Pedro Que preside esta basílica en su nombre Y el himno Tú eres Pedro Con el cual se recibe siempre al Santo Padre Un himno que reconoce al Santo Padre como sucesor de Pedro Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las potencias del infierno no prevalecerán sobre ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos La imagen de San Pedro Amén. Cardenalato y que ahora acompañan al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia de Roma. Esta Eucaristía la preside el Santo Padre y concelebran especialmente los seis cardenales creados ayer en el consistorio convocado por el Santo Padre y que hoy están concelebrando con él esta solemne Eucaristía en esta fiesta de Cristo Rey del Universo. Amén. 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 Con gran alegría participamos nosotros también de esta Eucaristía. Amén. 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 de todos ellos al Santo Padre, también en nombre de mis hermanos, todos miembros del Colegio Cardenalicio, expreso mi agradecimiento por el honor que su santidad ha hecho a cada uno de nosotros, confirmando nuestra promesa y total fidelidad al Evangelio, unidos al filial y condicionado sostenimiento hasta la difusión de la sangre. Están presentes ante su santidad pastores de iglesias antiguas, testigos fuertes y valientes de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Profesan además sincera devoción al sucesor de Pedro, junto a las pujantes comunidades a ellos confiadas, pastores de iglesias fundadas en el sacrificio de mártires misioneros y fecundadas por su auténtico testimonio llevado a los confines de la tierra. Desde estos lejanos confines, hoy usted benevolamente nos asocia al clero de esta alma urbe, a esta alma de la ciudad. Padre Santo, cuando usted aceptó el ministerio petrino en el 2005, la iglesia y el mundo lo conocían como una mente abierta, como uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo. Ahora, después de siete años y medio, la iglesia y el mundo han podido conocerlo a usted mejor, Santo Padre, y ellos han comprendido que su extraordinario dominio de las verdades de la doctrina cristiana y sus singulares capacidades de hacer vivas la verdad a través de las catequesis y las homilías, profundizan su raíz en una fe auténtica, robusta. Esta fe ciertamente se enriquece a través de una larga vida de estudio y de enseñanza, cuidada por la regla de la fe y nutrida por la liturgia de la iglesia. Su vida como estudioso, como profesor, como sacerdote, como obispo diocesano, como prefecto en la curia romana y por último, como obispo de Roma, ha sido una lección viviente que atestigua que la teología más profunda no es aquella articulada en los escritorios, sino aquella que se elabora delante del Señor de rodillas. Padre Santo, usted nos ha hecho comprender que la teología debe siempre regresar a la palabra de Dios como su fundamento perenne y de hecho a través de su constante referencia a la palabra de Dios y la ciencia teológica, como insiste el Vaticano II en el documento de Iberbun, rigorosamente se consolida y se robustece, escrutando a la luz de la fe todas las verdades encerradas en el misterio de Cristo. Proponiendo esta enseñanza del concilio en sus escritos y en sus predicaciones, en su magisterio, usted permite el percibir la llamada que se dirige a todos los obispos y sacerdotes, diáconos y catequistas para conservar un contacto continuo con las Sagradas Escrituras, para encontrar el Verbo Divino que nos habla a nosotros a través de la palabra de Dios, de manera que podamos ofrecer a los hermanos la amistad con él, con su Padre y con el Espíritu Santo. Esta oferta de amistad con el Señor Jesucristo constituye el corazón de la nueva evangelización para la cual usted, como su inmediato predecesor, ha llamado a la Iglesia de todas partes del mundo. La Iglesia existe para responder a la gran misión de evangelizar el Evangelio de las gentes. En este providencial año de la fe, nosotros buscaremos con mayor vigor el poner al servicio del mundo el don más bello que hemos recibido, condivir, compartir con toda la humanidad el camino, la verdad y la vida, aquel que acerca dulcemente los hermanos y las hermanas al trono de la gracia, para que se cumpla plenamente su destino humano. Al aceptar de sus manos el honor del Cardenalato, nos comprometemos con plena voluntad, sostenidos por la gracia divina, a ser obreros perseverantes y responsables de la nueva evangelización, conformando con el Señor Jesucristo, sobre todo nuestra vida de manera más fuerte al Evangelio y una cada vez más profunda amistad con Jesucristo, Rey del Universo, único, salvador del mundo y de la acción suprema de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Las palabras de Monseñor James Michael Harvey, el primero por edad entre los nuevos cardenales que dirigió al Santo Padre, expresando su saludo y gratitud en nombre de todos los cardenales que recibieron ayer su elección. Damos comienzo, se da comienzo ahora a la santa y solemne Eucaristía en esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Solemnidad para la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El coro ahora interpreta el Kirie tomado de la misa de Ángelis, así como el Gloria que seguirá es tomado también de esta misa de Ángelis, que especialmente en estos, en esta celebración, oraciones solemnes, es siempre cantada allí en la Basílica de San Pedro y en muchas partes de la Iglesia en el mundo. El coro ahora interpreta el Evangelio de San Pedro y en la Basílica de San Pedro y en muchas partes de la Iglesia en el mundo. El coro ahora interpreta el Evangelio de San Pedro y en los Mateos que en las partes de la Iglesia en el mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y Tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de Tu casa, Señor, por días sin término. La santidad es el adorno de Tu casa, Señor, por días sin término. La santidad es el adorno de Tu casa, Señor, por días sin término. Lectura del libro del Apocalipsis Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos El príncipe de los reyes de la tierra Aquel que nos ama nos ha librado de nuestros pecados por su sangre Nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén Mirad, él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa, sí, amén Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega El que es, el que era y el que viene El Todopoderoso Verbum Domini El Todopoderoso 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 Amén. 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. 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 Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Respondió Jesús, Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, el diácono regresa ante el Santo Padre, le presentará el libro de los evangelios, y el Santo Padre, en un gesto de reconocimiento y de honor a la palabra de Dios, besará este libro de los evangelios, y después con él, bendecirá a toda la asamblea. El peor del Señor. Amén. Vamos a escuchar la homilía del Santo Padre para esta solemnidad de Cristo Rey. Señoras y señores cardenales, venerados hermanos en el Episcopado y el Sacerdocio, queridos hermanos y hermanas, la solemnidad de Cristo Rey del Universo, coronación del año litúrgico, se enriquece con la recepción en el Colegio Cardenalicio de seis nuevos miembros que, según la tradición, he invitado esta mañana a concelebrar conmigo la Eucaristía. Dirijo a cada uno de ellos mi más cordial saludo, agradeciendo al Cardenal James Michael Harvey sus amables palabras en nombre de todos. Saludo a los demás purpurados y a todos los obispos presentes, así como a las distintas autoridades, a los señores embajadores, a los sacerdotes religiosos y a todos los fieles, especialmente a los que han venido de las diócesis encomendadas al cuidado pastoral de los nuevos cardenales. En este último domingo del año litúrgico, la Iglesia nos invita a celebrar al Señor Jesús como Rey del Universo. Nos llama a dirigir la mirada al futuro, o mejor, aún en profundidad, hacia la última meta de la historia, que será el reino definitivo y eterno de Cristo. Cuando fue creado el mundo, al comienzo, Él estaba con el Padre, y manifestará plenamente Su Señoría al final de los tiempos, cuando juzgará a todos los hombres. Las tres lecturas de hoy nos hablan de este reino. En el pasaje evangélico que hemos escuchado, sacado del Evangelio de San Juan, Jesús se encuentra en la situación humillante de acusado frente al poder romano. Ha sido arrestado, insultado, escarnecido, y ahora sus enemigos esperan conseguir que sea condenado al suplicio de la cruz. Jesús lo han presentado ante Pilato como uno que aspira al poder político, como el sedicioso Rey de los judíos. El procurador romano indaga y pregunta a Jesús, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús, respondiendo a esta pregunta, aclara la naturaleza de su reino y de su mismo mesianismo, que no es poder mundano, sino amor que sirve. Él afirma que su reino no se ha de confundir en absoluto con ningún reino político. Mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Está claro que Jesús no tiene ninguna ambición política. Tras la multiplicación de los panes, la gente, entusiasmada por el milagro, quería ser los reyes. Para derrocar el poder romano y establecer así un nuevo reino político, que sería considerado como el reino de Dios tan esperado. Pero Jesús sabe que el reino de Dios es de otro tipo, no se basa en las armas y la violencia. Y es precisamente la multiplicación de los panes la que se convierte, por una parte, en signo de su mesianismo, pero por otra, en un punto de inflexión de su actividad. Desde aquel momento, el camino hacia la cruz se hace cada vez más claro. Allí, en el supremo acto de amor, resplandecerá el reino prometido, el reino de Dios. Pero la gente no comprende, están defraudados, y Jesús se retira solo al monte a rezar, a hablar con el Padre. En la narración de la pasión vemos, como también los discípulos, a pesar de haber compartido la vida con Jesús y escuchado sus palabras, pensaban también ellos en un reino político, instaurado además con la ayuda de la fuerza. En el Gexemaní, Pedro había desenvainado su espada y comenzó a luchar, pero Jesús lo detuvo. Jesús no quiere que se le defienda con las armas, sino que quiere cumplir la voluntad del Padre hasta el final, y establecer su reino, no con las armas y la violencia, sino con la aparente debilidad del amor que da la vida. El reino de Dios es un reino completamente distinto a los de la tierra. Y es esta la razón de que un hombre de poder, como Pilato, se quede sorprendido delante de un hombre indefenso, frágil y humillado como Jesús, sorprendido porque siente hablar de un reino de servidores. Y hace una pregunta que le parecía una paradoja. Entonces, ¿tú eres rey? ¿Qué clase de rey puede ser un hombre que está en esas condiciones? Pero Jesús responde de manera afirmativa. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesús habla de rey, de reino, pero no se refiere al dominio, sino a la verdad. Pilato no comprende. ¿Puede existir un poder que no se obtenga con medios humanos? ¿Un poder que no responda a la lógica del dominio y la fuerza? Jesús ha venido para revelar y traer una nueva realeza, la de Dios. Jesús ha venido para dar testimonio de la verdad de un Dios que es amor y que quiere establecer un reino de justicia, de amor y de paz. Quien está abierto al amor, escucha este testimonio y lo acepta con fe para entrar en el reino de Dios. Esta perspectiva la volvemos a encontrar en la primera lectura que hemos escuchado. El profeta Daniel predice el poder de un personaje misterioso que está entre el cielo y la tierra. Vi venir una especie de hijo de hombre, dice el profeta Daniel, entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Se trata de palabras que anuncian un rey que domina de mar a mar y hasta los confines de la tierra con un poder absoluto que nunca será destruido. Esta visión del profeta, una visión mesiánica, se ilumina y realiza en Cristo. El poder del verdadero Mesías, poder que no tiene ocaso y que no será nunca destruido, no es el de los reinos de la tierra que surgen y caen, sino el de la verdad y el amor. Así comprendemos que la realeza anunciada por Jesús de palabra y revelada de modo claro y explícito ante el procurador romano, es la realeza de la verdad, la única que da a todas las cosas, su luz y su grandeza. En la segunda lectura, el autor del Apocalipsis afirma que también nosotros participamos de la realeza de Cristo. En la aclamación dirigida a aquel que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, declara que Cristo nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. También aquí aparece claro que no se trata de un reino político, sino de uno fundado sobre la relación con Dios, con la verdad. Con su sacrificio, Jesús nos ha abierto el camino para una relación profunda con Dios. En Él hemos sido hechos verdaderos hijos adoptivos, hemos sido hechos partícipes de su realeza sobre el mundo. Ser pues discípulos de Jesús significa no dejarse cautivar por la lógica mundana del poder, sino llevar al mundo la luz de la verdad y el amor de Dios. El autor del Apocalipsis amplía su mirada hasta la segunda venida de Cristo para juzgar a los hombres y establecer para siempre el reino divino. Y nos recuerda que la conversión como respuesta a la gracia divina es la condición para la instauración de este reino. Se trata de una invitación apremiante que se dirige a todos y a cada uno de nosotros, convertirse continuamente en nuestra vida al reino de Dios, al señorío de Dios, al señoría de la verdad sobre nuestra vida. Lo invocamos cada día en la oración del Padre Nuestro con las palabras, venga a nosotros tu reino, que es como decirle a Jesús, Señor, que seamos tuyos, vive en nosotros, reúne a la humanidad dispersa y sufriente para que en ti todo sea sometido al Padre de la misericordia y del amor. A ustedes, queridos y venerados hermanos cardenales, de manera especial pienso en los que fueron creados ayer, a ustedes se les ha confiado esta ardua responsabilidad, dar testimonio del reino de Dios, de la verdad. Esto significa resaltar siempre la prioridad de Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus potencias. Sean imitadores de Jesús, el cual ante Pilato, en la situación humillante descrita en el Evangelio, manifestó su gloria, la de amar hasta el extremo, dando la propia vida por las personas que amaba. esta es la revelación del reino de Jesús y por esto, con un solo corazón y una misma alma rezamos que venga a nosotros tu reino. Amén. 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 Esta solemnidad, dijo el Papa, nos llama a dirigir la mirada al futuro o mejor aún en profundidad hacia la última meta de la historia que será el reino definitivo y eterno de Cristo. Gracias. Como después de cada homilía se invita siempre a un silencio para una reflexión personal como debería ocurrir en cada eucaristía. Se proclama ahora el credo. Creo en nuestro Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas queridos, con gratitud y confianza, confesemos la realeza de Cristo único Señor e imploremosle que escuche nuestras oraciones. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. El Señor conceda a la Iglesia el poder manifestar su catolicidad, abrazando a todos los pueblos y culturas, y reconocerse como esposa de Cristo, que la ama y se ha entregado a sí mismo por ella. Oremos por nuestro Papa Benedicto. Que el Señor le conceda conformarse cada día más a Cristo buen Pastor y continuar sirviendo a la Iglesia con plena confianza en la asistencia del Espíritu Santo. Oremos por las necesidades de la vida humana. El Señor conceda a todos aquellos que están siendo probados por el sufrimiento la gracia de compartir su sufrimiento con Jesucristo crucificado para ser partícipes también de su gloria en el paraíso. El Señor conceda a todos aquellos que están siendo probados por el sufrimiento con Jesucristo crucificado para ser partícipes también de su gloria en el paraíso. Oremos por el Señor con Jesucristo crucificado para ser partícipes también de su gloria en el paraíso. El Señor conceda a todos aquellos que están siendo probados por el sufrimiento con Jesucristo crucificado para ser partícipes también de su gloria en el paraíso. El Señor Rey y Pastor de todos los hombres nos conceda la gracia de poder servir anunciándolo con audacia pero también con dulzura con la alegre noticia del Evangelio Padre Onipotente y Eterno diriges tu mirada sobre nosotros que nos presentamos unidos a María la Madre Santa de nuestro Rey y escucha las súplicas que con filial confianza te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a participar del segundo momento más importante de la Eucaristía la liturgia eucarística la mesa del altar que está lista para servir el pan y el vino que después serán el cuerpo y la sangre del Señor algunos fieles allegados también a los nuevos cardenales llevan al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio este es el momento de la presentación de los dones antes llamado ofertorio porque la ofrenda es solo de una persona de Cristo Jesús aunque nosotros nos unimos también a esa ofrenda de Cristo al Padre por la salvación del mundo que nos unimos de la Iglesia Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas a su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, la víctima de la redención humana, pidiéndote que el mismo Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque ungiéndolo con óleo de alegría, consagraste sacerdote eterno y Rey del Universo a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. El reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. On el reino de los cabos, sac 숨 sac influences, sac hus colder, coambioskräas, Amén. 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Amén. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracia a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo. De la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, el Juan, el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los Santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir que 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 nos atrevemos 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 Amén. 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 Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Alimentados con el pan de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir en el Reino Celestial eternamente con Él, que vive reina por los siglos de los siglos. Llegamos al rito de conclusión. Recibiremos la bendición del Santo Padre. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición que nos da el Santo Padre en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Et Filius et Spiritus Sanctus. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. La bendición que nos da el Santo Padre en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. La bendición que nos da el Santo Padre en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. En este momento, la Escuela del Vaticano, la Escuela Pontificia de Canto, entona la Antífona Mariana, Subtudum Presidium. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita la Antífona a la Santísima Virgen María. El honor gloriosa y bendita la Antífona a la Santísima Virgen María. De esta manera, hermanos, hermanas, hemos participado hoy domingo, Solemnidad de Cristo, Rey del Universo, desde la Basílica Vaticana, a esta Eucaristía precedida por el Santo Padre Benedicto XVI, con los nuevos seis purpurados, con los nuevos seis cardenales que fueron creados ayer en el consistorio, convocado por el Santo Padre, entre ellos, Monseñor Rubén Salazar Gómez. Y sentimos y vivimos y seguimos agradeciendo al Señor por esta nominación de Monseñor Rubén Salazar como Cardenal de la Iglesia en la Iglesia Católica, para el servicio de la Iglesia y para la ayuda del gobierno de su Santidad Benedicto XVI en Roma. Con gran alegría hemos participado tanto ayer como hoy de estas transmisiones que nos ha dado y presentado el canal Cristo Visión, ayer en el consistorio y hoy en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, en esta concelebración eucarística con los nuevos seis cardenales. Monseñor Rubén Salazar, el único cardenal iberoamericano que recibió también a sus allegados ayer en la Sala Ducal y que también estará entre nosotros el próximo fin de semana, Dios mediante, para las ordenaciones sacerdotales en la Catedral Primada de Colombia. 10 diáconos que recibirán su ordenación presbiteral en el marco de los 450 años de la Arquidiócesis de Bogotá. Gracias al canal Cristo Visión por permitirnos vivir estos dos días de agradecimiento al Señor por la nominación de Monseñor Rubén Salazar y gracias al canal Cristo Visión que nos permitió seguir estos acontecimientos y también nosotros acompañar con nuestra oración a nuestro arzobispo y nuevo cardenal de la Iglesia Católica en el mundo. Ya nos estamos despidiendo, esta es la procesión de salida. Les agradecemos a ustedes, hermanos y hermanas, por el apoyo que nos brindan, por estar con nosotros, por ser solidarios con el canal Cristo Visión. Dios les bendiga, la Santísima Virgen María les acompaña y sigan siempre en la proclamación del canal Cristo Visión. Dios les bendiga, la Santísima Virgen María. Dios les bendiga, la Santísima Virgen María. Dios les bendiga, la Santísima Virgen María. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!